De modo que les deseo suerte en el examen final de mañana. ¿Examen? ¡Es como una de esas terribles pesadillas! ¿Y qué es lo que piensa hacer, señor Simpson? Me he pasado la noche madurando un plan. Durante el examen me esconderé debajo de los abrigos y confiaré en que de algún modo todo se solucione. O puede que con nuestra ayuda se ponga usted a chapar como hasta ahora no ha chapado usted nunca. Las dos fórmulas son buenas. Suspenso.